Un grave accidente de tránsito en la vía La Unión Sonzón se registró el pasado domingo 12 de febrero en el sector conocido como Alto de Guayaquil. Al parecer, el carro era conducido por un hombre de 18 años y sin pase, que perdió la dirección del vehículo y se precipitó por un abismo. Cinco heridos, dos de ellos menores de edad y dos mujeres muertas, Mariela de Jesús Cardona, de 56 años, y su hija, Giovanna Toro Cardona, mayor de 32 años, es el saldo del siniestro. Las víctimas fueron recibidas en el Hospital de La Unión y posteriormente dos de ellas trasladadas a otros centros de salud debido a la complejidad de su estado. El automóvil llevaba siete pasajeros, dos hombres adultos, uno de aproximadamente 60 años, quien fue remitido al servicio de urgencias de la clínica Sommer con traumas severos en cráneo y tórax. El joven de 18 años se conducía el vehículo, quien se encuentra estable y con heridas leves. Según Carlos Andrés Marulanda, médico del Hospital de La Unión. Mariela Cardona ingresó a la unidad de urgencias sin signos vitales, así lo confirmó el médico, mientras que su hija fue remitida en grave estado a la clínica de La Ceja, donde falleció en la madrugada de lunes. Por otra parte, el niño de 10 años y la niña de 12 se encuentran estables en el Hospital de La Unión. Gracias. 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 Gracias.